Ya tú sabes que esto es por ley Dicen Este fallo es que entra en acción Sube volumen a la combinación Del demo, del demo, del demo Del demo, del demo, del demo Del, 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 del Oh shit Este fallo matando la liga Toda la gata fina mira siempre en tarima Moviendo ese culo Viendo ese culo Viendo ese culo viendo ese culo, viendo ese culo, viendo ese culo ese culo. Este es el factor que le metes bien duro. TOCALLE MESTE BIEN DURO DJj el que no baile gay DJ J No le digan a los nenes, que esto a ellos le conviene Saben que el falo siempre es tan poderoso Estoy live music, ahora somos los osos Todo el mundo quiere estar ahora de este lado Le vieron los huevos al perro y ahora están revelados Oye Live music DJ J Enseñalos nene Por the rap, por the rap, por the rap, por the rap Por the rap, por the rap, por the rap Por the rap, por the rap, por the rap, por the rap Por the rap, por the rap, por the rap Back, back to the underground Por the rap, vete, 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 vete bien Duro, 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 duro Bien, duro, 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 moviendo ese culo Por the rap, vete, 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 vete bien Duro, 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 duro Bien, duro, 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 moviendo ese culo Obviendo ese culo Obviendo ese culo Culo Obviendo ese culo Obviendo ese culo Culo Miendo ese culo Culo Oviendo ese culo Ya tu sabes que esto es por ley Live music Enseñala a los nenes lo que conviene, lo que a las nenas entretiene Este es el falo matando la liga, liga live Esto es la MINUSI DJ, no bailan pues tú eres gay Esto es la MINUSI DJ, no bailan pues tú eres gay No bailan pues tú eres gay Oh shit, como Lima el de culé Este es el falo, el que viene a improvisar El que viene a improvisar El que viene a improvisar Improvisar, improvisar, el que viene a improvisar, el que viene a improvisar, el que viene a improvisar, este es el palo el que viene a improvisar, desde un sabana abajo, cuando yo fumaba mira siempre el relajo, este es el palo el que viene a matar, y el macho que no grite me lo tiene que mamar, jaja, dile DJ J, venimos a reventar tu bocina, music. Gracias.